Hola a los que os estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kinefstake. Y sí, voy a hablarte sobre los nuevos Pixel 9 que se presentaron ayer, martes 13 de agosto. Hoy lo estoy grabando, es miércoles 14 por la mañana. Así que voy a hablarte un poquito de qué me han parecido estos smartphones sobre papel, sobre aplicaciones, lo que ha enseñado Google, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, los análisis no se pueden mostrar hasta el día 21. Así que, nada, yo no lo he probado todavía. Yo creo que voy a ir en la segunda tanda de préstamo de dispositivos. Aquí, bueno, antes de ello, te voy a hablar un poquito y te voy a dar mis intenciones y yo creo que los puntos clave que vamos a tener que fijarnos en estos análisis que vayan saliendo, ¿de acuerdo? Y las cosas más importantes que debes de conocer. Lo más importante, y ya empiezo así de uno sin detrasarme, lo más importante es que están entre unos tres modelos. Estábamos acostumbrados a que Google presentase dos, ¿vale? Los dispositivos, un Pixel Normal y un Pixel Pro. En esta ocasión tenemos tres. Tenemos un Pixel Normal, un Pixel Pro y un Pixel Pro XL. ¿Qué han añadido? Pues este Pro ahora es pequeñito, 6,3 pulgadas, más o menos, ¿de acuerdo? Igual que el Pixel 9. Y luego, la versión XL, como se me lo dice, pues es ya una versión grande de 5,6,8 pulgadas, etc. ¿De acuerdo? Pero el Pixel Pro, el Pixel 9 Pro y el Pixel 9 Pro XL son básicas, en fin, el mismo smartphone. Y bueno, realmente, no sé si decirte que también todos los smartphones, los tres modelos son muy parecidos. Porque si nos ponemos a ver las aplicaciones, los tres comparten un nuevo procesador, el sensor G4, ¿de acuerdo? Procesador que tampoco tenemos grandes maravillas de él. Si es verdad que va a rendir muy bien en tareas diarias, a ver aplicaciones, usos de la inteligencia artificial, pero guardia, eso no va a ser igual el mejor de todos. Al menos en cuanto a potencia bruta, pues tampoco es que vaya a destacar, ¿de acuerdo? Google no va por eso. Google optimiza el procesador para otras tareas que, a mi parecer, son mucho más relevantes. Y se nota cuando usas un Pixel, incluso de varios años, que va más rápido, que incluso más altas del año actual. Y luego, pues, en cuanto a la RAM, si es verdad que el Pixel 9 tiene un pílín menos, pero bueno, estamos hablando de 12 o 16 GB de RAM. No pasa nada. Y luego los almacenamientos son los mismos. Aquí es la mayor crítica. Almacenamientos que empiezan por 128, luego hay 256, 512, y la versión grande creo que tiene un terabyte, una versión de un terabyte, ¿de acuerdo? ¿Por qué empiezan por 128? Sinceramente, yo creo que es por marketing. Porque ahora mismo, cuando hablemos de los precios, te están vendiendo, te están diciendo como que están de oferta, que te están vendiendo la versión de 256 como si fuese de 128. Esto es algo que han hecho todas las marcas. Samsung han hecho varias marcas que, digamos, que te venden a precio del inicial una versión superior de Amazon. Yo creo que esto lo hacen por marketing y que realmente este va a ser el precio normal y que lo vamos a poder conseguir pasados unas pocas semanas de su lanzamiento. Y esto es algo que no me extrañaría nada. Pero bueno, para que sepáis que hay una versión de 138, 156, 512, etc. Y luego, pues el resto, pues tenemos unas pantallas con una Sky si que cambiamos. El Pixel 9 tiene 120 Hz, ¿de acuerdo? Pero no es LTPO, es decir, que no baja hasta 1 Hz, simplemente pues baja de 60 o de 10, no me acuerdo cuánto era, hasta esos 120 Hz. Mientras que los Pro sí que tienen ese LTPO, pero lo tenemos en varios smartphones como los iPhone, como tenemos en los Samsung Galaxy, ¿de acuerdo? Galaxy S Ultra, S24 Ultra. Y en otros modelos, también tenemos el OnePlus y tal, que baja hasta 1 Hz. Esto es para el tema de ahorrar baterías, etc. Todos son compatibles con HDR. Todos tienen sensor de huellas nuevo ultrasonico en la pantalla. Alto oceos estéreo, resistencia al agua. Son fáciles de los mismos. Y luego también tenemos cargas rápidas. Aquí, cuando las cargas rápidas, si a la hora de la batería se tiene que verla porque es un punto relevante, que yo estoy muy contento, pero tengo que verlo. En cuanto a las cargas rápidas, han mejorado un pelín, pero tampoco te crezcan mejor demasiado. Se mantienen esos 27W con cable, se mantienen en, más o menos, pues han subido la carga dinámica a unos 12, que pasa a 20 si usamos el cargador de Google. Sigue siendo de las peores cargas rápidas que tenemos en unos smartphones. Podrían subirlo a unos 40, pero bueno, ya sabemos que los Samsung, Samsung, Google y iPhone, pues no hacen mucho caso a estas cargas ultra rápidas que en principio degradan más las baterías. Y como son los smartphones que están pensados para los años, pues dicen, pues oye, igual pues preferimos que tengas una batería con un estado mejor a lo largo de los años, que puedas cargar rápido el smartphone y a los dos años te vas a cambiar la batería. Bueno, soy todo lo que piensan, pero yo creo que sí podrían subirlo ya, pues no te estoy pidiendo 120W, pero yo qué sé, unos 40, unos 60W, yo creo que sí podría estar bastante bien para cargar estas baterías, pero bueno. Y luego también de las baterías, autonomía de las baterías, tenemos algo que me ha gustado bastante interesante. El Pixel 9, el Chrome XL, modelo grande, no me sorprende. Son unos 5.000 miliamperios, esto es lo que tenemos en un Samsung Galaxy S24 Ultra, y tenemos en varios más altos. Creo que es la peor, una de las peores baterías actualmente en un móvil de este tamaño. ¿Por qué? Porque las marcas chinas, Xiaomi, Honor, OnePlus, han metido ya de 5.300, 5.400, 5.600 miliamperios. Eso ha dado unas autonomías bastante brutales. El mejor, obviamente, es el Honor Max Pro, de que te tengo que dar, por cierto, que tiene 5.600 miliamperios, y es una batería casi, casi inacabable. Con 5.000 miliamperios, pues puedo esperar lo que me ha hecho estos días, este S24 Ultra, que es que te aguanta bien el día, el día y medio, pero bueno, como para 5 los otros, pues tampoco es nada del otro mundo. Veremos a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, es que los pequeñitos tienen una batería de 4.700 miliamperios. 4.700 miliamperios, un smartphone de 6,3 pulgadas, es bastante batería. El año pasado creo que tenían 4.300, entonces, o 4.000 o algo así, ¿no? O 4.500. Han aumentado bastante batería. Y esto puede ser una alegría, creo que, lo estoy ayudando un poquito por encima, creo que son actualmente los smartphones pequeños con mayor batería, mayor tamaño de esta batería. Y esto puede hacer que, ojo, podamos tener una muy buena batería que aguante el día sin problemas, incluso días largos, ¿no? De uso en un smartphone de 6,3 pulgadas. Y eso está bastante bien. Y esto lo digo porque el Pixel 14, que ya que tienes el análisis, tiene 4.400, si no me equivoco. Y ya me hacía un día, holgadamente, ¿de acuerdo? Entonces, oye, me parece que estamos teniendo una muy buena noticia. Y esto es donde yo voy a poner mucho el ojo a la hora de ver los smartphones, y sobre todo a la hora de probarlos, ¿de acuerdo? Porque quiero que lo sepas porque podemos estar ante uno de los primeros móviles pequeños que pues tiene una autonomía bastante, bastante buena, ¿de acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Google optimiza montones sus baterías, su sistema operativo, es todo de Google, con lo cual, suele estar bastante, bastante bien. Pero, no quiero decir que va a ser lo mejor, pero ahí está. Ahora hay que estar ante todos. Luego, obviamente, el diseño va a gustar más, va a gustar menos, va a depender de muchísimas cosas, ¿de acuerdo? A mí, me gustan los tantos panos, sí, me parece que queda bastante bien, en el encapsulado de las cámaras no me gusta mucho, me parece un poquito extraño, pero bueno, ahí está. Luego lo vamos a poner a fundar, no se va a ver y listo. Pero bueno, yo creo que en lugar de poner que hay como un pegote, podrán verlo siguiendo el estilo de los últimos, juntando ese módulo con el borde y hacerlo, pues eso, pues sí, es un poquito más el estilo y no romperlo tanto, pero bueno, líneas rectas, líneas más industriales, como hemos visto con todos los smartphones, básicamente, lo que llaman el estilo iPhone, pero siempre de por qué el iPhone fue el primero de esta nueva jornada en usar ese diseño, pero bueno, eso está bien. No, no me parece, me parece bastante guay, incluso los colores me parece que está bastante chulo, me gusta muchísimo el gris, ¿de acuerdo? y luego está el tema de las cámaras, ¿de acuerdo? Es bastante interesante porque en los tres modelos tenemos prácticamente las mismas cámaras, comparten el sensor normal y el sensor gran angular, justamente son los dos sensores que han modificado, que han actualizado este año, sobre todo, es bastante interesante ver cómo funciona el gran angular, porque le han metido un muy buen sensor, ¿de acuerdo? y no me historina que fuese de los mejores grandes auriculares que tenemos en los smartphones actualmente, es muy bien que la competencia está bastante dura, con los Huawei, pero bueno, yo le tengo bastante confianza, y luego el sensor principal, es otro sensor, el 50 píxeles nuevo, que pinta bastante bien, el sensor más grande, me imagino, y esto, pues yo creo que Google lo ha hecho precisamente para no perder ese título de ser uno de los mejores de los smartphones en cuanto a fotografía, porque este año, la verdad es que en cuanto a fotos, las cosas están muy difíciles, si tú ves el Huawei Pura 70, se está llenando a las lanzas por tus lados, si vives fuera de Europa, el Vivo X10 también está diciendo que es una locura, el OnePlus 12 es muy buena cámara también, el Honor Magic 6 Pro es otro camarote, entonces, en cuanto a cámaras, las cosas están bastante duras, tanto, pues bien, incluso este Samsung es el tipo de pregunta, aunque hace fotos tremenda, pues te deja un poco frío en comparación con otros, entonces yo creo que Google ha dicho, vamos a utilizar el sensor, vamos a meter algo nuevo, algo actualizado, porque vamos a destrozar a la competencia, veremos si es así, pero bueno, Google ya lo hace muy bien cuanto ha procesado, yo me imagino que aquí sí que vamos a ver cosas bastante, bastante chulas, incluido en el vídeo, porque ellos mismos en el kit de prensa dicen, ojo, que tienen el mejor vídeo en un smartphone, y esto yo creo que es una clara indicación, una gran puñita, contra el iPhone, pero veremos, vamos a ir con calma todo esto, hasta que no se pruebe, no se puede, ¿sabes? Pero que sepas que las camas principal y la cámara angular se han actualizado, luego tenemos un telephoto, los modelos Pro, en el Pixel 9 Pro, en el Pixel 9 Pro, XL, normalito, yo creo que va a ser normal, pues será de 3 o de 5X, ¿de acuerdo? Y si comentos, pues seguir seguramente y luego nos empezará a llegar hasta los 30 metros, ¿vale? Algo así parecido, es lo que estamos teniendo en todos los smartphones, y yo me imagino que sea así, por la intención artificial, sí que, en principio, pueden tener una mejor calidad en el zoom máximos, pero bueno, esto, como siempre, hasta que no se pruebe, hay que verlo, y luego por el resto, ¿verdad? No hay mucho cambio, no hay mucha cosita distinta, me parece muy similar, una evolución bastante, bastante, digamos, adecuada, y ya te digo, con muchas ganas de ver esas autonomías, con muchas ganas de ver cómo rimen esas cámaras nuevas, las pantallas han mejorado un poquito el brillo, yo creo que llegaban hasta los 3.700 nits, resoluciones, pues bueno, los pequeñitos no llegan a 2K, que si tenemos, por ejemplo, un Xiaomi 14, tampoco creo que lo falta, requieren esa resolución 1.5K, podríamos llamarlo, no es Full HD, pero no llegan a 2K, luego el QHD+, sí que lo tenemos en el modelo M, y ahora qué, ahora qué, esto es todo, luego los precios no me parecen del todo descalegados, los tengo aquí, ahora mismo, en el móvil, y si yo me meto, el Pixel 9, que es el normalito, y que igual es el más recomendable de todos, pues empieza por los 899 euros, son 900 euros para un móvil que la verdad es que pinta bastante bien y que siempre piensa que los Pixel son smartphones pensados para durarte 5, 6 años, 7 años y que vayan perfectamente fluidos, van a estar actualizados, ¿de acuerdo? 899 euros, ese es el precio por la versión de 128, pero ahora mismo con la oferta te lo puedes comprar con la versión de 256, ¿de acuerdo? Luego, si nos metimos en los Pro, aquí está el Pro, ¿de acuerdo? Empiezan los 1099 euros para el Pixel 9 Pro y luego tenemos los por 1199, son 100 euros de diferencia, el modelo XL. A mí me interesa mucho el modelo Pixel 9 Pro, tengo que reconocerlo, lo miro bastante bien, ¿por qué? Porque ya me gustan smartphones más pequeñitos, al final, smartphones más grandes, si es verdad que tenemos una mayor autonomía y bastante, digamos, solvencia, ¿vale? para tener materia todo el día, pero al final, puede así pequeñito, 6,3 pulgadas me parece que está guay, es más cómodo llevar encima, es más cómodo meterlo en cualquier tipo de accesorio, sobre todo para motos, coches, etcétera, meterlo en el bolsillo, manejarlo, suficiente para ver algunos vídeos de YouTube, etcétera, entonces, bueno, ahí está la cosa, veremos qué tal, yo mi intención es probarlos todos, pero, ya te digo, hasta el día 21 no sabemos análisis y no podemos sacar las primeras conclusiones, cosa que hay que saber de los Pixel y ya no estoy en el antecedimiento si ya quiero terminar, como te he comentado, van a estar utilizados 6 años, 7 años, ¿de acuerdo? con versiones de Android, luego versiones de seguridad también, son los que son en actualizarse, en cada actualización les meten cositas, son smartphones con el Gemini, la inteligencia artificial de Google, dentro, creados, pensando en utilizar la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que, en principio, puedo decir que, y yo mismo lo pienso, bueno, no aportan mucha diferencia, ¿no? Otros smartphones que han salido, son experiencias muy distintas, son una experiencia bastante grande, bastante sorprendida y bastante buena. Yo por aquí tengo un Pixel 6a y funciona todavía perfectamente, incluso, ya te he dicho, mejor que otros smartphones que he probado este año. Las cámaras siguen siendo muy buenas y se actualizan, y se actualizan bastante. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y ya, pues poco más, te voy a comentarte, solo era eso, sacarlo, y nada, pues eso, es lo que hay, esperar el 21, esperar que me los presten y ver qué tal, me parecen buenos precios, además, tienen un buen sistema de, que puedes entrar el tóptico móvil, te hacen más descuento y además los Pixel luego salen bastante, si te puedes esperar, si te esperas a Black Friday, suelen tener bastante descuantilita, así que es algo que debemos de tener, así que, ahí está. ¿Lo van a tener difícil? Sí, los móviles, cada vez se perfeccionan más y las más maletas, sobre todo, son precios altos, unos para todos, para el que quiera un móvil más barato, tiene el Pixel 8a, que funciona perfectamente, y luego también, se habrá en marzo, de lo que viene, el Pixel 9a, que se hará también en torno a los 600, 500 euros, pero, muy interesantes, estos dispositivos, y nada, pues, me despido, y te comento, o te pido, que si opinas igual o no, tengas algún tipo de comentario, lo dejes acá abajo, lo escribas, ¿de acuerdo? Y nos vemos aquí, en otro vídeo. Hasta luego.